En nombre del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, agradecerle al señor alcalde distrital Jaime Pumarejo por esta acogida que nos ha hecho hoy acá en el distrito de Barranquilla. Decirle que será el primer congreso mundial de juristas, en el cual vendrá gente de todo el mundo para ver a nuevas perspectivas y proyecciones de lo que es todo el derecho positivo jurídico a nivel internacional. Agradecer al alcalde por toda esa generosidad. Decirle que el Gobierno Nacional estamos siempre prestos a sacarlo adelante y tengo la plena convicción que así será.